hola yo soy anasofía y en este vídeo vamos a estar haciendo una mini review mini reseña de los polvos estos famosísimos en tiktok de la marca de shiglam la marca de shi entonces shiglam es como una línea más económica de puro maquillaje y shiglam es una línea que vende shein y que me parece que manufactura shein no estoy segura pero según yo si es una línea completamente de shein porque pueden vender marcas de maquillaje de otras empresas de otros proveedores pero shiglam es de shein ya mucho shiglam si les interesa ver si funcionan estos productos vamos a empezar con el vídeo entonces vamos a comenzar abriendo yo creo que la esponja la esponja es este de aquí me encantó el empaque es bastante bonito viene así como un tipo florecita lo abrimos así y vean es un durazno no es lo más hermoso que han visto en esponjas estos últimos tiempos es un durazno precioso me encanta uno ok aquí tengo mi botecito de agua para ver qué tan grande se va a hacer porque porque la verdad me da huevo ir a mojarla y a todo entonces oh my god vean lo grande que se hizo oh my god bien estaba súper chiquita y se hizo un durazno literal qué hermoso bueno vamos a dejar que se sumerja en agua en la miseria ok ahora vamos a abrir el polvito este polvo se llama insta ready face and under eye setting powder duo duo de polvos fijador para rostro que acá de este lado trae los ingredientes aquí trae la descripción y pues básicamente eso así viene el producto entonces vamos a abrirlo me encantó el empaque muy muy bonito me llegó hace como una semana o más y no había grabado esto porque quería abrirlo con ustedes la dedicación la dedicación oh my god no puedo abrirlo ya la abrimos y el producto viene así oh my god está al revés el producto viene así oh qué bonito se ve el empaque impresionada estoy oh my god ok ahora sí vamos a abrir esta parte pensé que este polvo era de color me encanta que trae su espejito aquí ok viene con su protección el polvito y en la parte de abajo trae el color el polvo con color oh my goodness lo hables así lo hables le das vuelta y se abre wow impresionada con el empaque shiglam muy bien ahí muy pero muy bien ahí yo compré el tono bisqué entonces vamos a hacernos de una vez el rostro para poder comenzar a utilizar el polvo no sé si sea buena idea usar mi primer pues si me voy a poner porque siempre me pongo primer entonces no le vamos a hacer no le vamos a hacer el malo al polvo solamente porque no traigo primer aunque el primer no es algo que yo incluya siempre en mi rutina diaria la verdad esta esponjita absorbe muchísimo me encanta no huele a nada me encanta que es un duraznito ahora sí voy a utilizar la esponjita para difuminar mi corrector la siento un poquito durita siento que ok la mejor para difuminar no es vean cómo me dejó todo vean qué raro mi otra esponja no me hace eso creo que su único uso para esta esponjita va a ser para poner el polvo entonces voy a cambiarme mi esponja para hacerme esto más rápido porque eso no pasa con esta vean voy a aplicarme esta base de teloreal esta es la pro mate en el tono 103 natural buff ok ya se vamos a hacer un lado con esta esponja que yo uso diario de 30 pesos y vamos a hacer este lado con esta esponjita entonces para no decir nada más que no nos gusta me quita toda la cobertura esta esponjita muy bonita muy bonita pero no sirve para nada no me puedo ir de este lugar sin hacer el reto de tiktok de agua entonces vamos a hacer el reto según tienes que poner un poco de polvito y no se va a manchar tu brocha o va a quedar seca o no sea algo así entonces vamos a hacer el reto vean como se ve oh my god wow queda como sequito se hace como una capa protectora ay no no me la voy a poner ok se hace como una capa protectora quitó casi todo el polvo de aquí y lo puso aquí y es polvo todavía o sea no no se disolvió el polvo eso está cool ahora sí vamos a probar el under eye setting powder se ve así y creo que solo voy a utilizar esta esponjita y voy a hacer esto y vamos a sellar de esta manera wow oigan si me gusta como me dejo aquí abajo la ojera se me ve super lisito el área debajo de los ojos voy a sellar el área debajo de los ojos y voy a sellar un poquito aquí arriba y aquí y ya para todo el rostro voy a utilizar el polvo de abajo y voy a aplicármelo siento que el polvo sí me cambió un poquito el rostro no es cierto no me cambió nada el rostro pero sí siento más iluminada esta área de aquí no sé si en cámara se vaya a notar mucho pero dentro de lo que cabe sí me gustó el polvo me gusta como el del under eye me hizo super lisita esta parte así no se veía ahorita ok voy a continuar con el resto de mi maquillaje y ahorita regreso de delineador el día de hoy voy a utilizar este delineador rosita de natural girl ya volví con el maquillaje ya terminado me gustó mucho mi delineador rosita no había utilizado este delineador no sé por qué no lo había utilizado pero me gusta mucho como se ve uy amamos con los labios me puse mi chapstick ahorita estoy amando este chapstick básicamente es un bálsamo hidratante de labios mientras más te pongas más te va a pintar el labio y la verdad me ha gustado muchísimo y creo que me voy a poner aparte este de ELF que es un gloss este no tiene tanto color pero es plumping entonces va a hacernos los labios más carnositos nos gusta ¿qué opinamos del polvo? siento que sí me ilumina bastante esta área de aquí hablando de la parte de arriba siento que sí me iluminó o sea sí se nota que traigo ahí algo más blanco pero no me desagrada fíjense que no me desagrada porque me tapa la ojera pero me ilumina pero no sé está un poco raro y el polvo siento que sí me gustó siento que sí lo voy a seguir utilizando este polvito de abajo el concepto que trae este polvo se me hace bastante innovador la verdad no estoy segura que otra marca tenía este tipo de concepto de empaque de de tener aquí tu polvo fijador para la parte de abajo de los ojos y aparte de tener aquí abajo tu polvito para sellarte el resto de la cara esto es una maravilla para cuando vas a viajar cuando vas a viajar lo menos que quieres llevarte es todos tus productos o cargar más peso en tu maleta entonces está pesadito la neta sí está un poquito pesadito pero aquí puedes llevar dos cosas en uno ya no tienes que llevar un polvo para esto un polvo para el otro o sea todo lo vas a tener aquí en uno el precio de este polvo es de 85.6 0.1 pesos mexicanos y a mí me costó porque le puse ahí un cuponcillo me costó 70.66 entonces por 70 pesos se me hizo súper bien el concepto la idea el empaque todo siento que es un empaque bastante innovador bastante cool la idea está el precio original de esponjita es de 77 pesos y a mí me costó porque le puse un cupón en 64.01 la esponjita que les puedo decir de la esponjita no es tanto de mi agrado vieron como difuminó mi corrector y mi y mi base no difuminaba bien no sé qué onda no sé si es por la textura que tiene que es como aterciopelada muy raro no me gustó pero para fijar para poner aquí abajo el polvo eso sí me gustó las lo compré junto porque ahí decía en la página o mucha gente recomendaba comprar la esponjita para también aplicarte el polvo entonces por eso lo compré pero si si hubiera sabido que no funcionaba para difuminar bien mi corrector y mi base no la hubiera comprado pero no sabía hasta que uno no sabe hasta que prueba las cosas y la verdad no me gustó como me difuminó tuve que utilizar mi esponjita de 30 pesos entonces esta no la recomiendo pero el polvo la verdad sí me gustó me tiene impresionada como me dejó aquí el área de los ojos el maquillaje se ve muy muy bonito no sé no sé siento que yo sí volvería a comprar este producto y lo recomiendo la respuesta es sí si tienen ahí un carrito de cosas que quieren pedir por Shein pues agréguenlo no les va a costar nada va a ser algo menos como les dije ese es el tono bisque o bisque no sé cómo se diga pero si no tienen planeado comprar nada en Shein no es como que ay necesito ese polvo no o sea no si lo quieren probar pruébenlo porque es bastante bueno pero no es como que lo necesitan en su vida aunque sí me gustó mucho la idea es un polvo y el empaque viene como si fuera tipo lujo porque me parece que el empaque de los polvos de Jeffree Star viene así con ruedita y la mayoría de polvos económicos no traen este tipo de dispensador entonces para pensarse señores díganme ustedes qué opinan de este polvito si ustedes lo tienen si lo quieren probar si les gusta si no les gusta si no sé déjenmelo aquí abajo en los comentarios si les gustó este video no se les olvide darle muchos likes y suscribirse para que yo siga haciendo más videos como este déjenme también sus comentarios qué opinan de este video de este makeup de este polvo de todo y pues ya ya no tengo nada más que decir más que nos vemos en el siguiente video bye chau